El puertorriqueño Enrique Hernández y los Dodgers de Los Ángeles llegaron a un acuerdo por una temporada, anunció el club la tarde del lunes. El pacto se concretó luego de que se completó el cambio que llevó el dominicano Manuel Margot de los Dodgers a los mellizos de Minnesota. Cuando se concedieron los primeros informes del pacto, Hernández publicó, estoy de vuelta en X. Con raqueta en manos, la selección femenina U16 de tenis de la República Dominicana ganó su primera serie el lunes en la Billie Jean King Cup, que junto a la Juniors Davis Cup se juega en el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este, en el que toman parte 17 naciones. Las chicas dominicanas vencieron su serie por 3-0 a su similar de Surinam. Ahora rodamos el balón con la selección de Argentina que cerró con un triunfo en la primera fase de la Copa Oro Femenil, derrotando 3-0 a su similar de la República Dominicana el lunes por la noche en un juego válido por el Grupo A y que fue el primero de la doble jornada. México dio la campanada al ganar 2-0 a los de Estados Unidos y avanzar como primera del Grupo A a los cuartos de final. La victoria le permite a las argentinas posiblemente continuar en el torneo a la espera de lo que suceda en los grupos B y C. En el mundo de los guantes y las cuerdas, el Canelo Álvarez, la principal estrella del boxeo y Premium Boxing Champions, acordaron mutuamente separarse, dijeron fuentes a ESPN, quedando dos peleas pendientes en un acuerdo de tres firmado en junio. En la NBA, los Pistons rozaron el milagro pero cayeron 113-111 ante los New York Knicks tras un final de partido muy polémico, lo que motivó un enorme enfado contra los árbitros de Monty Williams, el entrenador de Detroit. ¿Dónde están ahora los medios de Nueva York? Absolutamente peor decisión arbitral de toda la temporada, dijo Furioso. Nada más entrar a la sala de prensa, ya basta, hemos hecho de todo de la manera correcta, hemos llamado a la liga, le hemos enviado clips de videos, argumentó Williams. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en alterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.